Este señor nos vendió a nosotros. ¿Quién fue que se lo vendió ese hierrito? Ese haitiano, que nosotros compramos hierro y él trabaja en un taller. Nosotros íbamos cruzando a comprar los hierros. Y ahí paró y se lo compramos. ¿Y ahora ustedes se encuentran detenidos? Sí, porque los hierros dicen que son de aquel señor y que él se lo robaba. ¿Ustedes no sabían que esos hierros tenían ningún tipo de problema? No, porque él trabajaba con él. ¿Qué tiempo llevan ustedes comprando hierro, don? Yo no llevo mucho, yo lo llevo como un mes. ¿Sangre que ustedes tienen allá, a qué se debe? Yo lo voy a cachar con una pistola para allá. ¿Quién le dio gol? ¿Quién lo cachó con la pistola? El dueño de la cosa, el dueño de... El carro, sí. ¿El dueño de los hierros? De el taller. ¿De el taller? Sí. ¿Qué tal? ¿Quién lo cachó? ¿Quién lo cachó con la pistola? ¿Quién lo cachó? ¿Quién lo cachó con la pistola? ¿Quién lo cachó con la pistola? Gracias.